7 y 7, como lo habíamos informado, José Serrano, Ministro del Interior, está con nosotros. Ministro, buenos días. ¿Qué se conoce más acerca de esta avioneta? ¿Cuáles son los últimos detalles de lo que hemos presentado? Bienvenido. Buen día, Carlos. Bueno, básicamente la información que ustedes han emitido el día de hoy, pues es la que consta también en el informe que tenemos de la Dirección Antinarcóticos. Al momento estamos haciendo algunas verificaciones para determinar si es que la avioneta tiene una matrícula ecuatoriana o simplemente fue falsificada esa otra matrícula con la que se aparece en las imágenes o definitivamente es una avioneta que ingresó desde el exterior al país, ¿no es cierto? Ministro, ¿en qué circunstancias se detecta la presencia de la avioneta? ¿Se la conoció al momento del ingreso del país o fue producto de la denuncia de las personas que la vieron aterrizar de emergencia? Sí, tan pronto, efectivamente es producto de la denuncia, ¿no es cierto? Por eso tenemos que hacer esta verificación que este momento ya está dentro del proceso investigativo para determinar si la avioneta vino al exterior o es una avioneta local, ¿no? Ya tenemos el anterior caso, justamente determina el que se dio, si no estoy mal, en noviembre del 2012, que era una avioneta ecuatoriana que había sido falsificada también la matrícula. Entonces, estos son los datos exactos que tenemos que determinar en los próximos días. ¿Cómo se determina de las investigaciones efectuadas por ustedes que podría estar vinculada al cartel de Sinaloa? Bueno, por algunos productos, por algunos bienes que tenía dentro de la avioneta, ¿no es cierto? Que señalan algunos cartones específicamente de algunas fábricas de México y eso es parte de esta investigación. El tema de que se vuelva a detener este tipo de aeronaves en el país genera preocupación, tranquilidad sabiendo que se las está deteniendo, ¿es una de varias? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen sobre este tema? Hay dos puntos importantes aquí. En primer lugar, esto tenemos que articular también a las 42 toneladas incautadas del año pasado de droga y sobre todo clorhidato de cocaína, ¿no es cierto? Entonces, es un trabajo importante que realizó la policía. Y dentro de esa misma perspectiva, pues hemos hecho con Fuerzas Armadas un trabajo de inteligencia para determinar todas las pistas que eventualmente puedan estar siendo utilizadas de manera ilegal. No necesariamente para el ilícito del tráfico de drogas, sino de manera general. Entonces, en este momento ya existe un trabajo georreferenciado que nos va a permitir en las próximas semanas, conjuntamente con el Ministerio de Defensa, comenzar en algunos casos la destrucción de esas pistas aéreas y en otros casos la regularización en torno a que algunas pistas son utilizadas, por ejemplo, para fumigación. Pero no necesariamente estaban reguladas en la Dirección de Aviación Civil. Entonces, vamos a iniciar este trabajo para tanto de destrucción como de regularización, que nos permita a su vez contar con un sistema de control mucho más efectivo, ¿no? Ministro, el tema de la lucha contra el narcotráfico viene siendo desvalorizada por parte de algunos candidatos que se encuentran en la palestra política, está destacando que el país sería en este momento o estaría cayendo en manos del narcotráfico.